¡Muy buenas tardes! Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias de verdad por permitirnos entrar a su hogar a través del 15 TV. Nos vamos, ¿qué le parece? Directamente con los avances informativos que le tenemos preparados para el transcurso de estas dos horas repletas de acontecimientos importantes. Comenzamos mencionándole que en el interior del Panteón de Oriente se colgó de un árbol y murió un desconocido. Se cree que el hoy oxiso entró en la madrugada, ¿sabe para qué? Para lograr quitarse la vida. Utilizó su propio pantalón. Son tres casos en las últimas 12 horas, con los que el número llegó a 21 en el mes de junio y 94 personas que se han suicidado en lo que va de este año 2022. En otra información importante, le quiero comentar que ante el número de feminicidios que se han registrado y el incremento en la violencia de género, es necesario que el Instituto Estatal de las Mujeres se convierta en Secretaría de las Mujeres para que pueda tener mayores facultades. Ojalá que el próximo gobierno del Estado, encabezado por Esteban Villegas Villarreal, atienda este llamado. Así lo comenta la regidora Paulina Monreal. En otra información, Jesús Ricardo Arellano Hernández, un joven duranguense, exigió en la Cámara de Senadores de manera clara y concisa que los legisladores de Durango, los diputados de Durango, aprueben de una vez por todas el matrimonio igualitario. Pero sigamos luchando por un país libre de violencia, donde juntas, juntos y juntes rompamos con la homofobia. En otra información, Plaga de Jabalí amenaza la actividad agropecuaria en Durango. Se trata de una especie europea que se ha convertido en una plaga, tema que fue abordado en el programa Aquí hay Campo con mi compañero Toño Gaitán. Hay otra información importante. En la reunión que tuvimos con las y los presidentes municipales, acordamos mantener coordinación y medidas para poder evitar los contagios de COVID-19. Que estos sigan aumentando, no queremos que suceda. Seguiremos al pie de la letra todos y cada uno de los protocolos de salud. Así lo comentó José Rosa Saiz Pro Torres, gobernador del Estado de Durango. En otra información, esta mañana se llevó a cabo la reunión de coordinación para seguridad y protocolos de la Feria Nacional Durango 2022. El secretario general de gobierno, Jorge Mojica Vargas, ha mencionado que hacen el llamado a los duranguenses para divertirse con seguridad sanitaria durante cada uno de los eventos. Y de esta manera, cuidar de la salud de todos los que hagamos presencia. En otra información, en la escuela primaria Rafael Ramírez, ubicada en la colonia Santa Fe Norte, se ha reportado el robo de cables, lo cual afecta de forma considerable el suministro de electricidad en gran parte de la institución. Las tomas de agua también se vieron afectadas. Esto obligó a las autoridades a que suspendieran las clases al mediodía del pasado martes. Esta y más información usted podrá observar en el espacio de noticias. Bienvenidas, bienvenidos a 15 TV. Comenzamos. Y bien, miren, nosotros continuamos directamente con más información. En este momento ya son las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 con 3. Le quiero dar a conocer que hay una encuesta en la cual usted puede participar para que emita su punto de vista correspondiente. La encuesta es la siguiente. Joven duranguense exige a diputados que aprueben el matrimonio igualitario. ¿Usted está de acuerdo con ello? Hay dos opciones, sí y no. El 42.9% dice que sí está de acuerdo. El 57.1% dice que no está de acuerdo en que el matrimonio igualitario sea aprobado en el estado de Durango. Así la situación. Esto es algo de lo que está aconteciendo. Estaremos muy pendientes porque en el transcurso de este espacio informativo nos enlazaremos por videollamada con este joven, con Ricardo Arellano, quien desde la Cámara de Senadores le exige a los legisladores aprobar de una vez por todas, así lo dijo, el matrimonio igualitario. Nos vamos directamente con más noticia. Casos COVID-19, 167 el día de hoy, lamentablemente van en aumento. Le tengo los datos correspondientes. Muy buenos días a la comunidad duranguense en la actualización de la COVID-19 en nuestro estado. Hoy reportamos 167 casos en donde más de 100 son del municipio de Durango y 49 en Gómez Palacio y en el resto de los municipios anotados, no más de tres. Hoy se reportan dos defunciones, una en el municipio de Durango y otra en el municipio de Gómez Palacio, un hombre y una mujer. Ya casi llegamos a los mil casos activos, son 974 distribuidos en los municipios. Bien, mire, pues ahí tiene usted 167 casos COVID-19 registrados el día de hoy. Y todavía no se termina la semana, nos queda sábado y domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Continuarán en aumento o se van a disminuir? ¿Qué va a suceder exactamente con este tema? Nosotros le vamos a mantener a usted al 100% enterada, enterado de estas situaciones. Nos vamos con otra situación, otro tema correspondiente. Le quiero comentar que la movilidad social es lo que ha estado ocasionando, lamentablemente, la quinta ola de coronavirus. Aquí se lo menciona. La movilidad, definitivamente la movilidad. Y tú lo ves en la calle, ya muchos ya no usan cubrebocas. Andan en... Ahí me tocó pasar por un antro, nadie entra ahí a cubrebocas. En una fiesta de graduación, nadie traía cubrebocas. Pues así está muy complicado. Así no se toman las medidas. Ahora se quedó en la mesa de seguridad. Quien no cumpla los aforos y las reglas de sanidad van a ser sancionados. Pero la pandemia no tiene palabra. Ya estábamos a todo dar. Y de repente esta alza con dos nuevas cepas, que es la VA4 y la VA5, y que es la que está afectando también a Estados Unidos, y que también empezó a incrementarse. Y al rato vienen nuestros paisanos. Ya no tardan en venir de vacaciones a todos los municipios y eso hay que también tener. Aquí está el exhorto, sin duda alguna, para todos los habitantes de Durango. Tengamos mucho cuidado la prevención correspondiente para poder cuidarnos y evitar que esta propagación del virus se esté presentando. La quinta ola de COVID-19. No queremos afectaciones ni en nuestra salud, ni en los comercios, ni en el estado de Durango. Seamos respetuosos, responsables. Este es uno de los exhortos que les estamos haciendo. Y sobre todo disfruten de la Feria Nacional Durango de manera responsable. Nos vamos directamente con otra información. El día de hoy se celebró a los socorristas, a los paramédicos. Cruz Roja está de manteles largos. Le tengo los detalles. Y los 365 días del año. Una cara amable de Cruz Roja en la que ellos siempre tienen que llegar con la mayor velocidad posible. Y sobre todo con una actitud como la tienen. Creo que así nos lo ha hecho saber la ciudadanía. Una actitud amable, generosa. Y eso ayuda muchísimo. Eso es lo que estamos festejando. Lo que estamos haciendo es reconociéndoles a todos nuestros socorristas el gran trabajo que han hecho durante muchos años. Ahorita dimos algunos reconocimientos de 43 años de trabajo, 46, si no me falla la memoria en caso de uno de los comandantes. Es toda una vida. Es toda una vida al servicio de la Cruz Roja. Y que esperamos que la ciudadanía sí se lo reconozca. Yo se les decía que deben portar con orgullo ese uniforme donde vayan. La verdad es que yo si los viera en cualquier otro lado, yo con mucho gusto saludaría un elemento de la Cruz Roja que da su mejor esfuerzo. A veces sin recibir nada a cambio. Hoy queremos reconocerles que ha sido un apoyo invaluable que le han dado a la sociedad de Durango. Y esperamos que lo sigan dando durante muchos años porque tenemos que tener Cruz Roja para siempre. Bueno, pues felicitamos por supuesto a todos los paramédicos, a todas estas personas que se dedican a salvar las vidas. Un fuerte abrazo y les deseamos lo mejor del mundo. Ahora nos vamos directamente con otra información. Siendo las 2 de la tarde con 8 minutos, la guapa Ceci Molina nos está esperando de aquel lado del estudio donde ya tiene todos los acontecimientos en cuanto al clima se refiere. Mi querida Ceci, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Gracias a Dios, mi Ceci. Estamos listos sobre todo. Bueno, podríamos decir que es fin de semana. Estamos muy felices, pero mañana trabajamos también. Sí, bueno, y a todos estamos muy contentos porque es viernes. Y te traigo buenas noticias para este fin de semana en cuestión climatológica. Adelante, mi Ceci. Nos vamos rápidamente con lo nacional. En la parte nacional tenemos todavía la tormenta tropical llamada Celia que estaría afectando las costas de nuestro territorio mexicano con algunas nubosidades. En la parte de Sinaloa vamos a tener algún oleaje un poquito alto. También vamos a tener lluvias puntuales en gran parte de nuestro territorio. En la parte occidente, central y sur de nuestro territorio mexicano. Por la parte de la mesa norte tenemos una circulación anticiclónica que estaría causando un ambiente vespertino. Un poco caluroso. También vamos con nuestro clima local para nuestros próximos tres días. El sábado tenemos una temperatura máxima de 30 grados con una mínima de 16. Para el domingo tenemos una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 15. Y para el lunes tenemos una temperatura máxima de 29 con una mínima de 14. El pronóstico también para nuestros municipios el día de hoy tenemos que Victoria va a tener una temperatura mínima de 14 con una máxima de 30. Para el salto tenemos una temperatura máxima de 23 con una mínima de 10. Cuencambia una temperatura máxima de 32 con una mínima de 17. Santiago una temperatura máxima de 30. Bien, ahí está la situación Ceci, tuvimos un detallito. Ahorita regresamos rápidamente con toda la información en cuanto al clima se refiere. En este momento, señoras y señores, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Ahorita volvemos con la guapa Ceci Molina para que nos complemente la cuestión climatológica. Le quiero recordar a usted que hay una encuesta en la cual puede participar. La encuesta es la siguiente, joven duranguense exige a diputados que aprueben el matrimonio igualitario. ¿Usted está de acuerdo con ello? Tenemos dos opciones, una de ellas es sí y hay un 33.3%. Tenemos la segunda opción que es no y hay un 66.7%. Así está la participación de la sociedad, joven duranguense exige a diputados el matrimonio igualitario. ¿Usted está de acuerdo? Vamos rápidamente mi querida Ceci, nos quedan unos segundos adelante. Sí, bueno, Víctor, ya nada más para finalizar, comentarte que tenemos Vicente Guerrero también estaría amaneciendo con una temperatura mínima de 15, va a alcanzar los 30 como máxima, Canatlán una mínima de 14 como máxima 29. Y para finalizar, tenemos Nuevo Ideal con una mínima de 14 y una máxima de 30. Esa sería ya la información completa del clima nacional, local y municipal, Víctor. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ceci, por esta información. Te esperamos unos minutos más. Sí, claro, en unos minutitos más regreso. Excelente. Oiga, pues ahí está, mire, la cuestión climatológica. Nosotros tenemos que ir directamente a un pequeño corte. Al regreso del mismo le damos continuidad con más temas de interés. No le cambien. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Nos vemos directamente con más información. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Oiga, yo no sé si están disfrutando de los sagrados alimentos, pero si es así, le deseo que tenga un excelentísimo provecho y disfrute usted que puede en este instante. Saluditos y provechito. Vámonos directamente con otro tema importante. Mirenlas y los presidentes municipales del estado de Durango trabajarán de forma coordinada con nuestro mandatario estatal, el señor José Rosa Sáenz Pro Torres, para poder llevar a cabo los protocolos de sanidad en cada uno de sus municipios. La intención es no permitir que el virus se siga propagando. El día de ayer, en reunión con las y los presidentes municipales, acordamos mantener la coordinación y la aplicación. Sin embargo, también quedó claro que aquel establecimiento que no. El día de ayer, en reunión con las y los presidentes municipales, acordamos mantener la coordinación y la aplicación de medidas para evitar que sigan aumentando los casos de contagios en nuestro estado. Como se los dimos a conocer oportunamente, habremos de cuidar de manera especial los aforos, en celebraciones, regresaremos a la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, cuando no sea posible el lavado frecuente de manos y nuevamente será, como ya lo dijimos el día de ayer, obligatorio el uso del cubrebocas en lugares cerrados y también en lugares abiertos donde haya grandes concentraciones. Confiamos desde luego en la responsabilidad y compromiso de cada uno de nosotros. Bien, ya que estamos hablando precisamente sobre este tema de cuidar las cuestiones sanitarias de COVID-19, déjeme le menciono que el secretario general de gobierno, Jorge Mojica Vargas, dice que los establecimientos, los comercios, los negocios, cualquier tipo de espacio público que no cumpla, que no acate los protocolos de sanidad, sin duda alguna va a tener que ser sancionado. Sin embargo, también y quedó claro que aquel establecimiento que no cumpla, no respete los protocolos, habrá sanciones definitivamente. ¿Habrá sanciones? Definitivamente. Bueno, ya corresponden realmente a diferentes autoridades de carácter municipal, incluso desde luego de carácter estatal y carácter sanitario. Tenemos que ser respetuosos, insisto, de los protocolos, que es la única forma de cuidarnos para que bajen, baje esta tendencia al alza que se está dando y en ese sentido esperemos que cuando esté la feria estemos en mejores condiciones. Ahorita no es de alarma, pero en el sentido que si sigue a la alza, pues obviamente tenemos problemas en todo sentido. ¿Es por el uso de cubrebocas ingenieros también? Bueno, pues mira, el exhorto está ahí. La responsabilidad para empezar empieza por uno mismo. Si no tiene la conciencia de que se puede contaminar, contaminar a su familia, yo creo que esa es la peor sanción que puede tener uno en lo individual, independientemente si hay una sanción económica o no. Y bueno, el día de ayer, sin duda alguna, hay que recordar que nuestro presidente municipal de Durango, el señor Jorge Salúm del Palacio, decía que dependía bastante de los ciudadanos. Es más, en todo momento depende de los ciudadanos para que este virus no se esté propagando de forma inconsciente. El detalle aquí es que están exhortando a los duranguenses a divertirse de manera sana, tranquila, sobre todo con responsabilidad en esta Feria Nacional Durango 2022. Desde luego, miren, va a ser una feria que estamos exhortando que vayan, se van a divertir, pero con seguridad, con seguridad sanitaria. Sin embargo, bueno, como bien se ha mencionado aquí y ya lo ha informado el secretario de Salud, la tendencia es que vamos a la alza. Ayer se comentó en el Comité Estatal de Seguridad y que debe haber nuevamente un cuidado, una responsabilidad social para cuidarnos y respetar los protocolos. Depende de nosotros también y en ese sentido se dejó claro cuáles son los lugares donde tenemos mayor riesgo, empezando por graduaciones que se están llevando a cabo, en el transporte público, en los llamados antros, en las tiendas de autoservicio. Algunas ya no están respetando quizás los protocolos de salud. Este es el exhorto, ya se comunicó a todo el estado, a todos los municipios, estas decisiones del Consejo Estatal en Salud y el gobernador recomendó, obviamente, a partir de hoy hacer una nueva campaña de concientización, de respetar los protocolos, que ya los sabemos todos. Respeto, por supuesto, de los protocolos, todas las medidas de sanidad para poder estar tranquilos. Oiga, y ya que estamos hablando de la FENADU 2022, déjele menciono que el secretario de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, menciona que hasta el momento hay un 40% de demanda en la venta de boletos para poder observar de cerca a los artistas que se estarán presentando en la velaria. El porcentaje de venta, que es muy menor, salió a la venta el día de ayer y hay que decirlo que muchos de estos eventos hemos restringido una parte del porcentaje de venta, precisamente esperando los protocolos que nos determine el Consejo de Salud, pero lo que estuvo a la venta de muchos de los eventos ya se vendieron y eso significa que la gente también tiene el ánimo de salir, claro, de cuidarse, por supuesto, nosotros nos vamos a encargar de eso. De muchos eventos estuvo vendido, se guardó entre un 20 a un 40% todavía esperando las medidas, pero lo que salió a la venta prácticamente ya estuvo todo vendido. ¿Y demanda? Sí ha habido demanda, entonces nosotros también hay que decirlo, es un porcentaje muy menor, lo hemos dicho y lo reiteramos, el 85%, 87% de la capacidad de la velaria es gratuita para los eventos y también en su momento lo vamos a determinar el porcentaje de asistencia cuando ya el Consejo de Salud nos diga. Y sabemos perfectamente que los eventos de la FENADU se van a llevar a cabo del 15 de julio al 31 del mismo mes. Sin embargo, la próxima semana el secretario municipal Mario Garza Escobosa dará a conocer que en la mesa de COVID-19 se van a tomar las nuevas medidas, las nuevas restricciones para evitar esta propagación. Mira, finalmente pues nunca se ha eliminado la situación de que no se use el cubrebocas, únicamente en espacios abiertos y obviamente seguimos con el tema del gel y el autocuidado. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo, el lunes o martes tendremos reunión de la mesa COVID-19, veremos qué recomendaciones hacemos al presidente municipal para ver si hacemos alguna modificación. También seguiremos esperando a ver si hay alguna reunión por parte de la mesa de seguridad en salud. Si se hace alguna recomendación como ya se hizo el día de ayer, bueno, nosotros estaremos pendientes para implementar y buscar, pues, bajar esta oleada de contagios. Mira, la verdad es que ya prácticamente está abierto, desgraciadamente. Yo creo que ese es el tema que nosotros tendremos que checar para hacer las recomendaciones. Ya, pues, vino un relajamiento. Ahorita las señales son encontradas en el sentido de que hay muy pocas hospitalizaciones y la medición de cómo se iba comportando el semáforo era a partir también de algunos factores de hospitalización, capacidad médica, medicamentos, etcétera. Entonces, pues, ahorita no hay movilidad en el semáforo porque hay pocas hospitalizaciones y, pues, seguimos en verde prácticamente. Pero, bueno, si tenemos que hacer algunos ajustes, estamos en la mejor disposición y, pues, obviamente hacer una campaña de comunicación para el autocuidado. Y, miren, en este momento son las 2 de la tarde con 23 minutos. 2 con 23. Ahora nos vamos al otro lado del estudio con nuestro compañero Diego Hernández, el reportero de la cuestión deportiva. Mi hermano, ¿cómo andamos? Estamos aquí al otro lado muy bien, feliz. Estamos súper retirados, hermano. Estamos muy lejos, ahí está, estamos muy lejos del estudio, Víctor. Qué bárbaro. Sí, vamos a iniciar con los deportes en este fin de semana y tenemos que iniciar platicando justamente lo que pasó ayer con los generales de Durango. Es el escuadro de la tropa derrotó con 18 carreras a 13 al equipo de los Tigres de Quintana Roo en un partido más de esa serie que ya habían perdido con anterioridad. Platicar que generales llevaba varios encuentros sufriendo descalabros consecutivos. Si bien es cierto, pierden la serie, al menos ganaron un partido, lo cual les va a permitir tratar de luchar por las aspiraciones a ingresar por primera vez en su historia a unos play-offs en esta actual campaña. Platicar que con el honrones de grandes elementos para el escuadra duranguense, por supuesto, hablamos de Aneuri Tavares, Juan Uriarte y Manny Orozco. El equipo de generales impone 18-13 al conjunto de Quintana Roo. Y además, hoy por la tarde estarán enfrentando en condición de visitantes al equipo de los mariachis de Guadalajara con el debutante Víctor Buelna en la loma de los disparos. A esa parte de lo que ocurre con el equipo de generales de Durango, pierden la serie, pero bueno, al menos ganaron un partido y eso se rescata y se reconoce. En otras noticias, Alacranes de Durango sigue preparando y presentando refuerzos de cara a la próxima campaña que inicia ya a finales de este mes, enfrentando al equipo de Tapatío. Vamos a dar un recorrido por los refuerzos del equipo de Alacranes y encontramos a Jorge Mora con experiencia en las Chivas. Además, está Yapet Jiménez surgido en las fuerzas básicas del equipo de los tecos. También tenemos un nuevo portero que trata de Yair Refelay. Se tuvo participación con el equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul y también encontramos a Mau Hernández que llega después de tener un equipo en la liga de expansión. Hermano, no quiero interrumpirte, pero ahí hay unos detallitos. Ahorita regresamos rápidamente contigo, no te nos vayas. Mire, nosotros le seguimos recordando a usted, siendo las 2 de la tarde con 25 minutos, que tenemos una encuesta el día de hoy para que pueda participar a través de la misma. Joven duranguense exige a diputados que aprueben el matrimonio igualitario. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Sí o no? Tenemos dos opciones. El 40% nos dice que sí. El 61% nos dice que no. Ahí está la participación. Si usted está o no de acuerdo con que se apruebe el matrimonio igualitario en Durango. Hermano, volvemos directamente contigo. Se estaba yo diciendo. Mil disculpas, hermano. No te preocupes, hermano. Esas cosas en vivo pasan. Y les platicaba yo de los refuerzos. Mau Hernández llega para reforzar al equipo de la Cranes. Y también tenemos a mi tocayo, Diego Hernández, quien llega a reforzar al equipo de la Cranes. En el nombre lleva la calidad. Hay que siempre confiar en los diegos. Y qué mejor que se apellida Hernández. Entonces, también en las últimas horas se dio a conocer parte de los dos refuerzos. Encontramos al Fernando Escalante. Y también platicar que hoy en la noche se estará presentando la nueva indumentaria del equipo de la Cranes para que la gente esté muy al pendiente. Y siga las redes sociales en la institución. Hoy por la noche conoceremos la nueva playera del escuadra de la Cranes de Durango. Son los detalles. En el próximo bloque te voy a platicar, Víctor, sobre los Juegos Nacionales con E-2022 porque tenemos oro en la disciplina de atletismo. Me da mucho gusto, hermano, que se confíe en los talentos duranguenses. Por supuesto, sí, sí, sí. Son elementos que llegan a reforzar al equipo. Algunos de ellos son y han pertenecido a otros equipos dentro de la Liga de Expansión. Y es justamente lo que buscaba la directiva. Encontrar talentos, sí, de Durango y de otras partes del país, pero siempre confiando permanentemente en las habilidades del mexicano. Enhorabuena, hermano. Pues muchísimas gracias por esta información y te esperamos unos minutos más. Aquí regresamos, hermano. Gracias. Gracias. Vámonos rápidamente a un corte. No le cambie. Quédese con nosotros en Grupo Garza Limón. Volvemos. No le cambie. ¡No le cambie. No le cambie. Gracias por ver el video. 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 Y bien, por supuesto que sí, Ana Raquel, te mando un abrazote. Gracias por siempre estar pendiente de este espacio de comunicación. Vámonos a un corte, no le cambia. Regresamos directamente con más acontecimientos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos directamente con más información hace unos momentos le presentamos a usted una encuesta. La encuesta va enfocada en el tema del matrimonio igualitario. Un joven duranguense de nombre de Jesús Ricardo Arellano presentó su postura ante la Cámara de Senadores. Es decir, él le exige a los legisladores de Durango que aprueben el matrimonio igualitario. ¿Usted está de acuerdo con ello? Tenemos dos opciones, un sí y un no. El 42.9% dice que sí y el 57.1% dice que no. Sin embargo, es importante dar a conocer que este tema se ha estado deteniendo durante bastante tiempo. Es un tema tabú, un tema que no han querido abordar nuestros diputados locales. La situación en este instante nos vamos a enlazar directamente con Jesús Ricardo Arellano, quien presentó el día de ayer este posicionamiento durante varias horas, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde se llevó a cabo dicha reunión. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por permitirnos platicar contigo. Sabemos del posicionamiento que diste a conocer, que presentaste y sobre todo la exigencia para que de una vez por todas los legisladores de Durango tomen cartas en el asunto y aprueben el matrimonio igualitario, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Por qué motivo? Pláticanos, por favor. Bueno, pues el principal motivo a lo que quiero llegar con mi presentación el día de ayer pues es justamente lograr esta aprobación del matrimonio igualitario y lo que se busca es que todos tengamos el derecho a poder hacerlo. No significa que todos los miembros de la comunidad LGBT y CUMAS nos querramos casar. Lo único que buscamos es tener el derecho de poder hacerlo en el momento en el que queramos. Es importante dejar en claro esto. Y fue así como me dirigí el día de ayer desde el Senado de la República representando a Durango. ¿Qué ha pasado, Ricardo? ¿Por qué motivo los legisladores de Durango han estado muy lentos en abordar este tema, en el aprobar o rechazar el matrimonio? ¿A qué crees que se deba? ¿Por qué no lo quieren llevar a la práctica? Pues la verdad es que por temas ya sea de influencia religiosa o de influencia del mismo partido al que pertenezcan. Pero lo que sí hay que recalcar es que han habido diputados que han mostrado apertura hacia el diálogo tanto conmigo como con el colectivo al que pertenezco. Diputados como Luis Antonio Solís y Gaby Hernández nos han recibido con toda la apertura disponible y con toda la amabilidad para tratar este tema y otras más iniciativas que les hemos estado llevando. ¿Cómo es que se llevó a cabo que tu participación se realizara en la Cámara de Senadores? ¿Hubo alguna elección o cómo lo realizaron? Sí, claro que sí. Fue una convocatoria que se lanzó a finales de abril aproximadamente sobre el primer parlamento juvenil LGBTIQ+, organizado justamente por el Senado de la República. Realicé mi iniciativa, la postulé y fue aceptado y fue así como me presenté el día de ayer. Pues muchísimas felicidades Ricardo, de verdad nos da mucho gusto que te encuentres ahorita en la Ciudad de México llevando a cabo y luchando incansablemente por los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué les quieres decir tú a todos y cada uno de ellos? A cada uno de ellos pues les quiero decir, les quiero darles la motivación necesaria para si se encuentran dentro del clóset, si se encuentran reprimidos y ven en mí una figura de representación que lo hagan, que salgan, que se animen. Yo en su momento estaba de igual manera con mucho miedo de decirlo incluso a mi familia y el día de ayer lo dije aquí en el Senado de la República a todo el país y en realidad que se siente muy bonito tener el apoyo de grandes figuras como lo son la senadora Patricia Mercado por ejemplo, la verdad es que como les digo, si sienten miedo, angustia, pueden acercarse a mí y de igual manera también los invito a integrarse al colectivo al que pertenezco que se llama LGBT Rights Durango, el cual es liderado por mi amigo Alan Espinosa de Lago están todos invitados y los recibimos con todo el cariño. Ricardo, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo y felicidades por representar a Durango y sobre todo luchar por esta comunidad. Saludos. A ti Víctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, estamos en comunicación. Igual, gracias. Hasta luego, buen día. Ahí tiene usted, mire, la participación de Ricardo Arellano, Jesús Ricardo Arellano este joven duranguense que el día de ayer hizo acto de presencia en la Cámara de Senadores él pues luchando y exigiendo a los legisladores de Durango que ya de una vez por todas así lo manifestó se luche y se apruebe por el matrimonio igualitario. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, ahora nos vamos con Ceci Molina ya nos está esperando para dar a conocer más información en cuanto al tema del clima se refiere. Adelante Ceci, nuevamente buenas tardes. Claro que sí Víctor, déjame platicarte un poquito más acerca del clima con el que vamos a amanecer para el día de mañana. Tenemos estimado que para el día de mañana estaríamos amaneciendo con una temperatura mínima de 15 vamos a alcanzar como máxima los 30, precipitaciones 44%, humedad 24% y vientos de 15 kilómetros por hora. También el pronóstico para mañana para nuestros municipios tenemos que Victoria estaría amaneciendo con una temperatura mínima de 14 con una máxima de 30, el salto una mínima de 11 con una máxima de 21, Cuencamé una mínima de 17 con una máxima de 34, Santiago una mínima de 16 con una máxima de 33. Para Vicente Guerrero también tenemos que estaría amaneciendo con una temperatura mínima de 14, alcanzando como máxima los 30, por el lado de Canatlán igual tenemos una temperatura mínima de 14, alcanzando como máxima los 30 y para el lado de Nuevo Ideal tenemos una temperatura mínima de 14 con una temperatura máxima de 31. Ese es el estimado que tenemos para las temperaturas tanto local como municipal para el día de mañana, Víctor. Perfecto, mi Ceci, muchísimas gracias y bueno pues esperamos que la lluecita llegue para que pueda beneficiar al campo sin duda alguna. Ya se inició con el bombardeo de nubes en La Laguna, aquí en Durango. Sí, así es, de hecho era algo que estábamos comentando en la mañana con Toño, que ya se había iniciado con el, bueno se están iniciando con las preparaciones para el bombardeo por la parte de La Laguna. Esperemos que nos llegue poquita lluvia por este lado y también pues que no se vaya a hacer algo tan, que no se vaya a presentar tan grave como en otros estados, podría decirse. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué procede con todo ello, mi Ceci, muchísimas gracias. No, gracias a ti Víctor, que tengas un excelente fin de semana y ustedes también en casita, disfruten su fin de semana. Perfecto, pues ahí tiene usted, mire, la recomendación por parte de Ceci Molina, disfrutar de este fin de semana. Oiga, ya que estamos abordando el tema del bombardeo de nubes, déjele comento que la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA y la Fuerza Aérea Mexicana, han iniciado la estimulación de lluvias o bombardeo de nubes para que llueva en cinco estados del país, entre ellos Durango. Desde el miércoles, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana inició la liberación de moléculas de yoduro de plata en las nubes para poder estimular las precipitaciones y sobre todo, le comento que de esta manera, ayudar a que las presas y las cuencas en Sinaloa, en Baja California, en Sonora y la zona de la laguna de Durango y sobre todo Coahuila puedan empezar a almacenar un poquito de agua. Dejele informo que de acuerdo al comunicado que envía la CONASA, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, se está trabajando desde el pasado miércoles en dos millones de hectáreas. El objetivo es recuperar la humedad del suelo para propiciar el crecimiento de alimentos para el ganado. La siembra de cultivos de temporal y de forma colateral se espera, así lo menciona, escurrimientos hacia las presas, con lo cual se beneficiaría a un mayor número de productores de las regiones involucradas. Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que la Fuerza Aérea Mexicana está participando con dos aviones King Air 350i con capacidad de reacción inmediata para poder las condiciones de operación que se requieren, además de que se cuenta con pilotos que son muy experimentados. La planeación y la programación de este tipo de vuelos se lleva a cabo a partir del análisis de las condiciones técnicas por parte de los meteorólogos de ambas dependencias, sustentadas con información obtenida mediante aplicaciones móviles e imágenes satelitales. En abril pasado, la Secretaría de Agricultura puso en marcha el proyecto de estimulación de lluvias para poder mitigar los efectos del desabasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey, de Nuevo León, en el distrito de Riego DR025, bajo Río Bravo, en Tamaulipas, y ahora está continuando con Chihuahua, con Sinaloa, con Baja California, Sonora y la zona de la laguna de Durango. Durango, sin duda alguna, y así lo mencionan, es uno de los estados donde se llevará a cabo el bombardeo. Y es que de acuerdo al comunicado, se está trabajando desde el pasado miércoles con dos millones de hectáreas. Ahí lo tiene usted, mire, el bombardeo de nubes en la laguna para beneficio de las regiones. La CONASA así lo ha manifestado. Y son las dos de la tarde con 55 minutos. Nosotros continuamos directamente con más acontecimientos. Nos llegan algunos puntos de vista. Nos dice una persona no al matrimonio igualitario. Hay principios y valores que se deben de respetar. Ahora, si nos lo mencionan, hola, muy buena tarde, dice, oiga, por favor, los pasaportes norteamericanos. Dígame, por favor, dónde puedo acudir. Mire, puede acudir usted directamente a la oficina de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en un centro comercial de Durango, el más grande que existe. El centro comercial más grande de aquí de Durango. Ahí está la oficina en la parte alta. Seguimos con otra información. Dice una persona con los comentarios que nos han llegado. Víctor, por favor, el IFE o el INE. Quiero preguntar por qué me llegó un cobro de casi 150 dólares por la paquetería de las elecciones pasadas. Yo vete desde Chicago, pero me llega un cobro de 150 dólares. Se me hace extraño. Bueno, mire, en el Facebook puede buscar el INE, la página del INE, para que le den ahí los puntos de vista. Ahí están los números telefónicos. Y ya se contacta directamente para que le den respuesta a esta situación. Vámonos a un corte, no le cambie. Regresamos directamente con más noticia. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este preciso momento. Oiga, para mí es un gusto. es un placer saludar en este instante. a Selena Names. Selene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, integrante de la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo, activista social. Así es, pues le entramos a todas las causas. Luchando, luchando. Hay que defender los derechos humanos de todas, todos y todes. Y todes. Efectivamente, Selene, hay algo importante, la comunidad LGBT en Durango. ¿Cómo ha estado esta situación? ¿Es respetada, es valorada? ¿Las autoridades les dan el lugar o qué pasa? Fíjate que ha sido una lucha constante, tú sabes, de muchos años. Vivimos en un estado todavía muy conservador. Entonces, creo que nosotros tenemos que ver las maneras de poder avanzar con nuestras iniciativas, nuestras políticas públicas, en este caso nuestros derechos, tanto derechos humanos como nuestras garantías individuales. Pues nosotros, Durango, ya con más de 14 años de esta lucha, y no solo, como bien lo mencionas, por la comunidad LGBT, por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino por todas las causas sociales, siempre hemos apostado a tener esa conciliación con sociedad civil, con las autoridades, porque creo que es de la manera que podemos avanzar. Nosotros que hemos traído muchos casos de violencia, de género, de violencia en general, tú lo sabes, incluso de bullying, que lamentablemente está tocando a nuestras niñas, niños, que bueno, estamos viendo ya varios suicidios. Cuando antes no veíamos que una niña o un niño, cómo iba a pensar, cómo le iba a pasar por su cabeza el tema de un suicidio. Entonces, creo que es tarea no solo de, en este caso, las defensoras y los defensores de los derechos humanos, sino que es una tarea de todas y de todos. Efectivamente. Tanto sociedad civil como las autoridades, porque luego todo le dejamos a gobierno. Así es. Queremos que todo nos reserva a gobierno. Pero creo que hay que hacer el compromiso desde el interior de la misma familia, porque fíjate que eso yo he estado analizando desde años atrás, la salud mental. Claro. Andamos muy mal en cuanto a la salud mental. Demasiado. Sí, entonces es un tema que hemos descuidado muchísimo, pero desde casa, desde dentro de la casa. Recordemos que lamentablemente la violencia sexual, los abusos sexuales, las violaciones, lamentablemente están desde el interior de la familia. Nuestras personas más cercanas, siempre sucede así. Selene, aquí lo que también es importante dar a conocer y hacer el exhorto a los padres de familia para que apoyen a sus hijos, que estén muy pendientes de sus hijos, que realmente se den cuenta cómo son ellos, que no los quieran cambiar, no los presionen, no los rechacen, porque en casa es donde debe de estar realmente el apoyo. Afuera no, afuera es complicado. Afuera hay un escarnio total. Así es, y lamentablemente, digo, la tecnología ha implicado ser un detonador muy importante porque tanto puede ser favorable como puede ser completamente en contra, no negativo. Entonces, sí, yo he hecho un llamado en redes sociales constantemente que los padres de familia, las familias en general, hablamos de familias nucleares y familias de la diversidad afectiva o sexual, estén muy a pendiente de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Porque, sobre todo la información, que desde la misma familia están ellos informados. Yo he traído varios casos de bullying, lamentablemente, en niñas, niños de primaria, secundaria, que pues muchas veces, en varias ocasiones, esos niños reciben aparte el bullying en las escuelas, pero también lo viven desde el mismo interior de la familia. O sea, es una violencia. En el caso de dentro de la familia es violencia porque hay niños y niñas, y me ha tocado casos que lamentablemente se han suicidado, han llegado al suicidio por cuestiones de orientación sexual. Porque no encuentran otra salida. Así es. Porque si mi mamá, si mi papá, si mis tíos, mis hermanos no me aceptan, y en la calle, en la sociedad no me acepta, ¿qué hago aquí? Exacto. Entonces, se les cierra su mundo, ¿no? Claro. Ahora sí que no ven otra alternativa y lamentablemente recurren al suicidio. Es totalmente lamentable. Yo creo que si a mí, en lo personal, como activista también feminista que soy, me consterna muchísimo un feminicidio, me consterna también grandemente el suicidio de una niña o un niño, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Y por razones de género, en este caso, o de orientación sexual. Porque qué lamentable que todavía existan esos padres que tratan de imponer, ¿no? Era como hace años a los zurdos, se les prohibía, ¿no? Claro. Tú no puedes ser zurdo. Era un error total. Exacto. Te discriminaban por ser zurdo. Y era una discriminación. Y escondías tu habilidad con la mano zurda. Sí. Para que no te dijeran nada. Se burlaban de ti. Me tocó oír casos de que les amarraban la mano. Así es. Para que no pudieran hacer nada con su mano izquierda. Así es. ¿Verdad? Entonces, era una violencia. Era una discriminación, como bien lo mencionas. Y, pues, bueno, se supone que estamos avanzando con la sociedad. Estamos avanzando también con la tecnología. Y estamos avanzando con nuestros derechos. Los derechos humanos, los derechos legislativos, siempre van hacia adelante. Nunca se estancan y van hacia atrás. Entonces, yo sí he hecho un exhorto, como te menciono, hacia los padres de familia que estén muy al pendiente de sus hijas, de sus hijos. Y, sobre todo, que tengan esa confianza de hablar con ellos, ¿no? De decir, a ver, hija, hijo, ¿qué está pasando? Un padre se da cuenta de cómo son sus hijos. De eso es difícil de ocultar. Y un padre sabe exactamente cómo es su hijo. Hablando precisamente de esto, Selene, se están llevando a cabo los preparativos para la onceava marcha de la comunidad LGBT, ¿cierto? Así es. ¿Es el próximo domingo? El domingo a las seis de la tarde. ¿Cómo van los avances? ¿Ya todo listo? Ya, ya estamos más que listos. ¿Están listos y listes? Y listes. ¿Quiénes vienen? ¿Cuál va a ser el contingente? Bueno, mira, nosotros, de nuestra asociación, vamos a estar en el contingente de la parte de la mitad del contingente hacia atrás. Se van a, se están sumando muchos contingentes, por ahí va a haber una cuota para los contingentes que van como punteros. Nosotros vamos a estar de la parte de en medio hacia atrás. Cada año nosotros pedimos a Turismo Municipal, a quienes les agradecemos, al ayuntamiento, agradecemos muchísimo todas las atenciones y prestaciones que siempre nos dan, la apertura. Llevamos el tranvía de las familias. Así es. En este tranvía se suben todas las familias, todas, porque precisamente el día entero estuve platicando con una amiga y me dice, oye, es que mi hija quiere ir porque a ella le encanta la comunidad LGBT y dice, pues ella quiere ir, pero dice que sí, sí se puede ir ahí en el contingente. Ah, le digo, claro, va a haber un tranvía para todas las familias. Nosotros no excluimos a nadie. Creo que, empezando por allí, creo que si nosotros queremos la inclusión, el respeto, tenemos que empezar dándolo. ¿Y cuántas personas se esperan? Fíjate que el año pasado sí hubo un poco más de 5 mil. Exactamente, sí. Nos tocó cubrir el evento y hicieron más de 5. Ahí te vi. Ahí anduvimos cubriendo. Yo creo que sí esperamos unas 7 mil personas. Parece ser que hoy están confirmados unos municipios. Sí. Esperemos que, pues sí, seamos un contingente muy grande, pero más que nada también que no se incomode la sociedad porque sí hay comentarios de que, ay, pues también porque los heterosexuales no hacen marcha, ¿no? Pues es que ellos no tienen que hacer marcha, no tienen que alzar la voz porque no carecen de los derechos como los carecemos nosotros, ¿no? Por eso esas manifestaciones, digo, esta manifestación... Y va a ser pacífica. Que les quede claro que va a ser muy pacífica. Va a ser pacífica y en el caso de nosotras, nosotros, Durango, siempre buscamos que sea una marcha respetuosa, ¿sí? Porque hay niñas, niños, hay familias completas. ¿Y habrá shows en la plaza? Va a haber el show de las dragas, estos chicos que están haciendo ahí su programa ya, que ya lo tienen hecho para hacer la manifestación allí. Bueno, en este caso ya va a ser el cierre de la marcha, ¿sí? Nosotras vamos a irnos con un performance. Además, por primera vez en Durango va a ser al revés ahora, va a ser a la inversa. En vez de chavos travestis, ahora nosotras nos vamos a transvestir, digamos. Vamos a hacer un performance, en este caso vamos a interpretar unos personajes. Ok. Y pues va a estar muy interesante para que vayan y vean. ¿Andará el Brandon por ahí? Ahí va a estar el Brandon, pues es de vaquero el Brandon. Muy bien. Oye, me hace la competencia ese Brandon, ¿eh? No, 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 pues es que los dos son unos bombones. Ahí se anda deshaciendo ya con el calor también. Ya sé, ya sé. Por poco que llegabas, pues el bombón se derrite. Sí, ya me andaba derritiendo junto con el Brandon. Mi Selena, nos comentan que nos quedan dos minutos para terminar, bueno, un minuto y medio para terminar esta entrevista. ¿Qué hay del matrimonio igualitario? Bueno, pues hay muy pocos avances, tú lo sabes. No se ha abordado el tema, ¿verdad? Bueno, una organización nueva estuvo en el Senado de la República alzando la voz, un chavo, no lo conozco, no tengo el gusto. Pero qué bueno que las nuevas juventudes se sumen a esta lucha, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó empezarla. Claro. Pero si se van sumando más organizaciones, si se van sumando más comunidad LGBTQI, más bienvenidas, ¿no? Pero es un tema que está en el tintero, que la legislatura no la debe. Así es. Creo que ya son casi tres administraciones. Y pues bueno, es un tema que ya no le pueden estar sacando la vuelta. Hay una jurisprudencia que respalda la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que no vamos a quitar el dedo del renglón, pero pues que vayan todos a la marcha el domingo. ¿A partir de qué hora? Desde las seis de la tarde, pero vamos a estar armando nuestros contingentes desde las cuatro o cinco de la tarde. Por toda la veinte de noviembre. Toda la veinte de noviembre, ahí frente a un conocido canal de televisión. Exactamente. Bueno, pues para que la gente se dé la oportunidad de acudir, familias y todos pueden estar ahí presentes, por ahí vamos a andar cubriendo, por supuesto, el evento también. Ahí los saludamos. Ahí saludos al Brandon. Ahí saludamos al Brandon. Gracias, Elena, por habernos acompañado. Y esperemos que en próximos días nos puedas volver a acompañar. Claro que sí. ¿Sí? Un placer. Para ver qué resultados hubo de esta marcha. Va. Gracias, Elena. Vamos rápidamente a un corte. No le cambies. Son las tres de la tarde con once minutos. Volvemos. 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 Gracias. 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 Y bien, mire, son las 3 de la tarde con 15 minutos, agradeciendo infinitamente su preferencia. Nos llega un comentario, dice Víctor, yo no soy del colectivo LGBTIQ+, pero los apoyo porque quisiera que al igual que a mí, ellos también tengan el derecho de casarse con quien quieren. Sí, al matrimonio igualitario, dice esta persona a través del sistema de WhatsApp. Otra participación nos dice una persona, respeto sobre todo, dice respeto la forma de pensar y actuar de personas LGBT, que ellos respeten la forma de pensar de nosotros, los demás, dice no al matrimonio igualitario, así nos comenta una persona. Así como exigen a legisladores aprobar matrimonios igualitarios, yo exijo a legisladores que no lo aprueben. Esto es lo que nos comenta un ciudadano. Hay muchos puntos de vista, pero vámonos directamente con el buen Diego Hernández, que nos tiene más información deportiva, hermano. ¿Irás a la marcha el domingo? Claro que sí. Fíjate que siento que en esta vida nos hace falta ser más empáticos. Por supuesto. A veces uno no es una pelea, ni es una guerra, ni a veces tiene razón, ni porque tú, ni porque yo creo que hay que aprender a ser más empáticos, a ser respetuosos y sí tener nuestras creencias como individuos, pero también apoyar y ser empáticos con las causas de nuestros compañeros. Somos seres humanos, hermano. Claro, y somos diferentes. Y es lo bueno que somos diferentes y esa diversidad es la que enriquece, por supuesto, al ser humano, como tú lo mencionas. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Adelante con la noticia. Oye, vámonos con los deportes, porque en este fin de semana tenemos que platicar lo que está ocurriendo en los Juegos Nacionales con ADE 2022. Y es que una duranguense gana el oro en la prueba de 400 metros y se trata nada más y nada menos que de Lisset de Parga, esa duranguense, quienes se llevó la preciada dorada atrás, imponerse a sus rivales. En segundo lugar quedó Veracruz y en tercero Baja California Sur, respectivamente. Platicar que Lisset hizo un tiempo realmente impresionante y es que terminó la contienda con un tiempo de 54.36 segundos, con lo que se adjudicó la prueba y por ende también la medalla de oro. Ella llegaba a esta competencia siendo claramente la favorita y justamente demostró su valía, demostró su talento y por qué Durango sigue siendo semillero de grandes atletas pertenecientes a esta disciplina. Se preparará ahora para una competencia internacional. Entonces, ahí está parte de la información de lo que pasa con los Juegos Nacionales con ADE 2022. Orgullo duranguense siempre poniendo en alto el nombre de nuestra entidad. Y eso me parece que es digno de resaltar, mi querido Víctor. Oye, mi querido Diego, comentarte, ¿los Juegos con ADE siempre han sido exitosos? ¿Hay inversión con ellos? ¿La representante? La inversión de pronto es un poco triste porque algunos atletas de Durango tienen que irse a representar a otros estados justamente por la misma falta de apoyo que tenemos aquí. Aunado a esto, pues son algunas condiciones que en Durango antes no permitían practicar correctamente la disciplina. Por eso es que muchos se van a otros estados de la República, pero en general Durango tiene mucho talento, lo han demostrado en varias competencias y qué bueno que duranguenses asistan a los Juegos y se traigan preseas porque al final de cuentas es talento local y creo que debemos de apoyarlo. Y hay que invertirles mucho más, que lo merecen. Realmente si hay algún sector que merece y necesite inversión de forma urgente, sin lugar a dudas es el deporte. Definitivamente. Diego, muchísimas gracias por habernos. Bueno, bonito fin de semana. Regresamos con más el próximo lunes. Cuídate mucho, qué buen look traes. Gracias, amigo. Padre. Aquí nos vamos al antro. Ya estás preparado, como cuando das deportes y vas al antro al mismo tiempo. Si se me atraviesa, hay un perreo intenso y ya estoy listo. Ah, como no, un reggaetón. Gracias, mi Diego. Cuídate. Gracias, mi amigo. Buenas tardes. Saludos. Oiga, ahí tiene usted la información, por supuesto, con el buen Diego Hernández, nuestro reportero deportivo. Ahora nos vamos con más noticia. Mire, se había dado con usted unas fallas en los sanitarios del Hospital General 450. Pero, ¿qué pasó exactamente? El secretario de Salud, Sergio González Romero, nos tiene respuesta a esta situación. No, eso es cierto. Eso hemos tenido problemas en conseguir refacciones de equipo que estaba en los baños y no se ha tenido el recurso para comprarlos. Hoy se hizo un convenio desde la semana pasada para ir arreglando los baños, que efectivamente mucho del material ha sido robado, pero eso no quiere decir que dejemos de actuar. Haremos convenio con los proveedores para tratar de que nos apoyen en ese sentido y poder sacar en el transcurso de esta semana y la otra para que estén funcionando al 100%. Seguimos directamente con más información. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Nos están llegando a algunos puntos de vista. Nos dice un verdadero placer escuchar su noticiario, Víctor. Aquí comiendo en nombre de Dios Durango con la familia Soto Reyes. Muchísimas gracias. Provechito a todos y cada uno de ustedes. Y saludotes hasta la tierra del mezcal. En nombre de Dios Durango, aquel pueblo mágico. Otra participación. Dice una persona, ojalá que arreglen las banquetas porque están muy feas, así nos lo comentan. Están muy feas, ni siquiera se puede pasar. Si nos dicen en qué banquetas y son tan amables, en qué área, por favor. Seguimos con otra participación. Dice una persona, solamente que la marcha sea lo más respetuosa posible. Que por favor, dice, no vayan a pintar calles ni edificios. Oiga, no, déjale comento que la comunidad LGBT ha sido bastante respetuosa. Solamente es una marcha y al término de la misma en la plaza se llevará a cabo un evento con bastantes shows drag. Pero no hay ni pintas, ni rayas, ni destrozos, ni mucho menos. Otro comentario. Hola Víctor, muy buenas tardes. Para poner la queja que en el IMSS del Salto no quieren atendernos ya. Estamos escasos de medicamentos. Ahora tenemos que comprarlos, dice, pues no tenemos los recursos suficientes para poder adquirirlos. Que alguien nos apoye. Hola Víctor, muy buenas tardes. Podría hacerme el favor de investigar sobre los juicios de lo laboral? Porque la verdad, dice, nada más nos están dando largas y la verdad sí necesitamos de nuestra liquidación. A lo cual pienso que no estamos robando algo, dice, ni estamos rogándoles. Que solamente les pedimos lo que nos corresponde. Yo tengo un niño especial, sufrí de abuso laboral y creo que tengo derecho a recibir lo que me corresponde. Por favor, si podrían investigar, se los agradezco, ya que somos muchas personas afectadas. Hay otro punto de vista, dice una persona, por eso el mundo está como está, dice, esto de los matrimonios igualitarios va en contra de la naturaleza. Dios dijo hombre con mujer. Así nos lo manifiestan. Otro punto de vista, no al matrimonio igualitario. No es correcto. Esto es lo que nos manifiestan a través de los mensajes. Muy buenas tardes, dice una persona. El día de hoy por la mañana, pues tomamos mi hija y yo un camión de los dorados de las rutas Porfirio Díaz y Real Victoria. Fuimos, así nos lo manifiesta, tratadas de una manera despota por el chofer. Se le pagó 22 pesos en el cual dijo que no se le había pagado. Y bueno, pues le reclamamos, ¿verdad? En forma despota, dice a mi hija Menero, le reclamó. Yo le dije que se le había dado la cantidad correcta. Me hizo pagarle nuevamente 22 pesos y no se vale. Hay muchos puntos de vista que nos están llegando los comentarios. Ahorita le damos continuidad a más temas importantes. Oiga, ahora nos vamos con otra situación porque repuntan, así lo dan a conocer las autoridades. En un 10% los casos de violencia familiar. El fiscal general del estado, Daniel Rocha Romo, así nos lo explica. Pues yo creo que sí tenemos un repunte de un 5, un 10% en cuanto al tema de violencia familiar. Afortunadamente creo que derivado del trabajo que hemos estado haciendo en la institución, pues la gente tiene más confianza en denunciar. Hay unos delitos de violencia familiar que van desde una discusión que no trasciende a tantos, a unos que si ya hay marcados ya de la verbalización pasan a la agresión física, pero se les atiende en todos los casos de igual manera, se trabajan todos de igual forma, con lo que corresponde a cada uno en cuanto a la investigación y a la sanción, pero todos están atendidos y reitero el llamado a la ciudadanía para que sigan acudiendo a la institución. Y mire, también platicamos con Armando del Castillo Herrera. Él es el representante de la SIPINA y él nos menciona que desafortunadamente estamos en el tercer lugar, así lo dice, tercer lugar nacional en embarazo adolescente. Sí, desde luego Durango todavía se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en el embarazo adolescente. Comentarte que aquí, bueno, estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, incluso con el propio INEGI, que nos ayudó a generar un sistema de información en donde podemos llegar a identificar a la adolescente embarazada hasta nivel de población, y que pretendemos que con algún apoyo de algunas instituciones, con datos administrativos específicamente, podemos llegar a identificarlos hasta nivel de casa. Bueno, tenemos yo creo que ya el 85% del embarazo adolescente georreferenciado, geolocalizado, y ahora lo que tendríamos que hacer es como priorizar la atención a este sector. Uno de los temas fundamentales es que tenemos una reincidencia en el embarazo, es decir, que cuando la niña de 15 años ya fue embarazada, antes de los 18 años de edad, pues ya es embarazada por segunda o hasta por tercera ocasión. Bien, pues así está la situación, lamentablemente, tercer lugar nacional en cuanto al tema de embarazo adolescente. Estamos en espera, por supuesto, que las autoridades presenten una estrategia para saber exactamente de qué manera combatir tanta situación de embarazo en los jóvenes. Nos vamos directamente con otra información, que no se acabe el mezcal. Mire, están dotando de un millón de plantas de agave a productores para que lo siembren y que el mezcal no se vaya a perder. Es un millón de plantas. ¿Cubre la demanda o sigue habiendo un riesgo de desabasto porque la producción cada vez es mayor? Bueno, es que aquí el tema es que tiene que ser de manera escalonada. Si nosotros el año pasado hicimos un convenio por 200 mil plantas y este año uno por 800 mil y ya después no continuamos con este proceso, en estricta teoría la planta de agave puede ser aprovechable a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Entonces, si supongamos que todas tienen muy buenas condiciones de desarrollo, aprovechan toda la planta en 8 años, pues esas plantaciones ya se terminaron. Pero eso es importante, que este proceso que se inició se continúe año con año para poder estar desarrollando las plantas que van a ir utilizando año con año. Bien, pues ahí tiene usted las participaciones de los ciudadanos y sobre todo esta cuestión de la plantación de agave para que el mezcal no se vaya a terminar. Alfredo Herrera Duenbeck, el representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, así lo ha manifestado. Nos vamos directamente con más temas importantes. Por acá nos están llegando algunas participaciones, algunos comentarios de los seguidores de Noticieros Garza Limón. ¿Qué casualidad dice que hay mucho COVID-19 ahora? Y hasta sanciones va a haber si no se usa el cubrebocas, pero ¿qué tal semanas pasadas cuando andábamos en campaña política? Dice, no había COVID o era la campaña mágica que después de las votaciones se perdió el encanto o qué sucedió, ¿no? Así nos lo manifiesta una persona. Nos dice una por acá Elena Name, le manda saludos a Selena Name. Gracias, Elena. Un saludote también para ti, qué bueno que nos estás observando. Fernanda Rocha, muy buenas tardes. Víctor, estoy de acuerdo, dice saludos a Selena Name con el tema del matrimonio igualitario. Dice una persona, Luis Enrique Ramos Serrato, oiga, soy zurdo, me tocó el amarre de mano, ¿eh? No le llamo violencia, lo llamo ignorancia porque sí, me amarraron las manos, la mano izquierda, que para que me enseñara a escribir con la derecha, dice Luis Enrique Ramos Serrato. Sí, sí le creo. Esto sucedía anteriormente a los zurdos, les amarraban las manos. Buena Serrano, dice saludos a Selena Name, mi reconocimiento a su trabajo que realiza día con día. Vámonos, ¿qué le parece? A un pequeño corte. Al regreso del mismo llega don Pilar Aguilar con la cuestión policiaca. No se lo puede perder. Gracias. 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 regresamos por supuesto con toda la información. La información correspondiente y en estos momentos agradecemos la presencia de don Pilar Aguilar, nuestro corresponsal de la fuente policíaca. Don Pilar, ¿cómo anda? Buenas tardes, Víctor. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy alarmado, Víctor, muy alarmado. ¿Por qué, don Pilar? ¿Por qué, don Pilar? Oiga que... Las últimas 24 horas son 4, 20 horas son 4 suicidios. ¿Qué sucede, don Pilar? ¿Qué está pasando? Bueno, con la depresión dicen los que saben. Así es. Se está informando, y como lo vimos a conocer en esta página, notibran.com, tenemos nosotros un temprano que tuvimos un suicidio de Aguilar Ute Victoria, otro de aquí del Pantel de Oriente, uno de San Juan de Alvío, y en estos momentos aquí en el Pantel de Uruguay. Don Pilar, perdón que lo interrumpan. Discúlpeme, ahorita vamos a continuar con usted rápidamente. Hay un detallito ahí en el micrófono, pero mientras tanto, le invitamos a usted a que esté muy pendiente con noticieros Garza Limón para que pueda participar en cuanto a los temas que le estamos poniendo sobre la mesa, sobre todo la encuesta del día de hoy. Ahí está, un joven duranguense exigió a diputados que aprobaran el matrimonio igualitario en la Cámara de Senadores. Así lo dijo y le pide a los legisladores que lo voten a favor. 45% dice que sí, 55% dice que no. Ahora sí, don Pilar, estamos listos. Bueno, mire, ahorita vamos a seguir con los suicidios. Primeramente quiero darles la información, se ocurrió ayer en la tarde, allá en el poblado Potrero del Llano. Resulta que la señora Delia Soto Aguirre, de 46 años de edad, y su hija Karen Herrera Soto, viajaban en una camioneta tipo Silverado cuando chocan con una camioneta marca Ford tipo Explorer, que conducía Andrés de la Rosa Nájera. Ellos tres resultaron lesionados, pero es la señora Soto Aguirre la que resulta con más heridas y es trasladada a la ciudad de Durango al Hospital General 450. Y bueno, pues también tenemos el caso de la Secretaría de Seguridad Pública que nos informa que hasta la fecha han sido detenidos mil 830 personas por diferentes delitos. Y bueno, pues por lo que respecta ahora sí a los suicidios, oiga, fíjese que allá en la colonia Isidro Flores de Guadalupe Victoria, ayer aproximadamente a las 19 horas, pues fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, estaba colgado un varón ahí en una de las calles de la colonia Isidro Flores, una obra en construcción. Nos dicen que es en la parte posterior del COVID número 20. De este caso, pues no se tiene la identidad de la persona, simplemente se sabe que el señor Gerardo Guevara, de 47 años, pues caminaba a una llantera cuando, pues al pasar ahí por una obra en construcción, pues vio para adentro de una ventana y vio colgado a un varón, aunque él ingresó para tratar de auxiliarlo, pues lamentablemente ya estaba sin vida, por eso dio parte a las autoridades. Ese sería el primer suicidio de las últimas 24 horas. El segundo fue pues también aquí en la ciudad de Durango, justamente al interior del Panteón de Oriente, donde en un árbol, en lo alto de un árbol, fíjese, estaba colgada la persona, un joven que pues vestía solamente un short color negro. Se dice que este joven, pues se pudo haber entrado en la madrugada, en la madrugada para subirse al enorme árbol y colgarse. Bueno, pues de este caso también tomó conocimiento de la Fiscalía General del Estado y trasladó el cuerpo al anfiteatro para practicarle la autopsia de ley. De momento no se conoce tampoco la identidad de este suicida. Y bueno, pues el tercero fue allá en el poblado, allá en el municipio de San Juan del Río Durango, precisamente en el poblado San Agustín de Ocampo, donde esta mañana fue encontrado colgado el señor Adán González Hernández, quien contaba con 60 años de edad. De acuerdo a lo que se conoce, bueno, este señor padecía de alcoholismo y tenía algunos problemas familiares, incluso se había separado de la esposa y bueno, pues lamentablemente él decidió quitarse la vida por medio del ahorcamiento. Y el número cuatro, del número cuatro, en estos momentos la Fiscalía General del Estado, personal de servicios periciales y del agente de ministerio público, están dando fe del cuarto suicidio, ahí en la colonia, en la colonia 22 de septiembre, el ofrecimiento 22 de septiembre, que se ubica por prolongación Pino Suárez, ahí entre las colonias, en el ofrecimiento de los frenos y la colonia industrial ladrillera, frente a la colonia Luis Echeverría Álvarez, nos dicen que bueno, pues la persona que se quita la vida es un varón que tenía su domicilio en calle Profesora en Gracia Osuna, entre Jesús García y Alfredo Herrera, de ese asentamiento. Oiga, quiero informarle que con este suicidio, pues son cuatro en las últimas 20 horas, son 22 los ocurridos solamente en el mes de junio y 95 en todo el año 2022, bueno, en lo que llevamos del año 2022. Esto es preocupante, don Pilar. Muy preocupante. En el mes de junio del año pasado les he informado a través de este medio que fueron 15 suicidios en todo el mes. Ahorita estamos a 24 y mire, son 22, son 7 más. La situación es muy preocupante. Definitivamente, algo se tiene que hacer a la de ya. Así es. Ya no podemos esperar más, se tiene que actuar. Nuestros candidatos a presidente, a gobernador, cuando vieron en campaña, dijeron, bueno, pues vamos a ponerle atención al tema del suicidio, al tema de la drogadicción, al tema de la enfermedad mental, y bueno, pues se espera que cumplan ahora que ya son autoridades electas, tanto como el presidente municipal, como el gobernador, son electos, y bueno, pues ojalá que tomando posición le pongan atención a este caso que es verdaderamente alarmante. Sería un error garrafal si no lo hacen. Sí es. Totalmente. Sería reprochable que no hicieran caso o pusieran atención a este tipo de... Aunque no lo hayan prometido, deben de aprender esta situación porque es verdaderamente alarmante. Está cobrando muchas vidas de todas las edades. Es una locura. Tres de los suicidios que ocurren en este mes, el que se suicida, antes mata, en dos casos asesinó a su pareja y en el otro está a punto de lograrlo. ¿Por qué? Porque está todavía agonizante la señora de Canatlán. Efectivamente. Continuamos con usted, don Pedro. Bueno, Víctor, y bueno, la Dirección Municipal de Seguridad Pública está informando de la detención de varias personas. Manuel tiene 31 años de edad, es una de ellas. Bueno, pues a él lo detuvieron en el boulevard Armando del Castillo Franco, entre las calles Guadalupe y Puerto Escondido. Él sabe por qué lo detuvieron. Bueno, pues a él se robó un caso para hacer chicharrones. Y por otro lado, José Lucas, de 31 años de edad, pues lo acusó su mamá de agredirla. También fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Mientras que Guillermo, de 37 años, bueno, pues fíjese que a él lo acusase. Él tiene 73 años, no 37, 73 años. Es un abuelo que, bueno, fue acusado por una señora de manosear a su hija menor de edad. Él está detenido. Lo arrestaron en las calles Paraguay, entre Bolivia y Costa Rica de la colonia Lázaro Cárdenas. Y bueno, Jesús María, de 30 años, él también fue arrestado por la policía preventiva, ya que lo acusaron de robar una pantalla, un tostador de pan, una plancha para cabello. Y a él lo arrestaron en calle Jesús García y calle República de Ecuador de la colonia Francisco Zarco. También tenemos el caso de Alberto, a 34 años de edad, que él golpeó a su esposa, golpeó a su esposa. Es por violencia familiar. Lo arrestaron en el fragmento Guadalupe Victoria Infonavit. Oiga, y bueno, pues fíjese que tenemos también esta situación del taxista Gael Alejandro Delgado Gurrola. Él tiene 21 años de edad, su domicilio en privada 5 de mayo de la colonia Juárez en el Salto Pueblo Nuevo Durango. Bueno, pues él fue interceptado por dos individuos que viajaban en un vehículo color negro, ahí en una de las calles de la colonia Morelos de Amido del Salto. Y lo golpearon, lo golpearon y lo atacaron con una navaja. No lo asaltaron, Víctor, simplemente lo atacaron y se dieron a la fuga. Este joven fue llevado a un hospital de ahí mismo, Del Salto, y posteriormente al parcero lo trasladarían a la ciudad de Durango. Por otro lado, oiga, fíjese que un sujeto, un sujeto Oscar B., a él lo detuvo el personal de la Guardia Nacional por la carretera que va de Gómez Palacio Durango a Jiménez Chihuahua. Bueno, pues este individuo sabe que viajaba de Ciudad Juárez a Jalisco, a Guadalajara, Jalisco, llevando un cargamento de 20 armas de fuego y así como pues cargadores, infinidad de cargadores. Y a él lo detuvieron los Guardias Nacionales, lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Y ahora el juez, el juez le está dictando una sentencia de cinco años, ocho meses de prisión. Con un traficante de armas, Víctor. Y bueno, Víctor, tenemos también el caso de una persona de un bebé golpeado allá en Gómez Palacio Durango, Jimena Guadalupe. Fíjese que esta bebé, bueno, pues es de año y medio, él fue golpeado por, al parecer, por su padrastro. Esto ocurrió en la colonia Brisas del Sur, allá en Lerdo, Durango, Blanquestela, de 30 años, es la madre de la menor y está detenida, está detenida junto con su pareja sentimental por la posible agresión a esta bebé. Perfecto. 30 segundos, don Pilar. 30 segundos. Bueno, fíjese que allá en la colonia Lucio Cabaños, el Antonio, de 49 años de edad, golpeó a sus papás, al señor Antonio, de 76, y a doña Lisandra. Al papá le pegó con una silla, agarró una silla y se la estrelló en la espalda. ¿Cómo? Y bueno, pues según los papás ya van a presentar una denuncia para que este individuo se ha detenido llevado ante el juez, Víctor. Lamentable, don Pilar, esta situación. Oiga, muchísimas gracias por la información. Lo esperamos mañana con más noticias a las 7 de la mañana. Temprano aquí vamos a estar. Buenas tardes. Gracias, don Pilar. Vámonos rápidamente a un corte. No le cambie. Y quédese con nosotros en Grupo Garza Limón. Volvemos. Gracias. 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 Durango. Vamos a observar unas imágenes que nos hicieron llegar están comentando que hay una chica de nombre Itzel Castañón que está pidiendo un apoyo para completar su tratamiento de radioterapia ya que ella presenta un tumor en la cabeza se lo detectaron con lo que sea su voluntad dice hoy por mi mañana por ti por favor bendiciones y en base a esto llevan a cabo una rodada están organizando una rodada en el municipio de Vicente Guerrero rodada con causa en apoyo a nuestra compañera de la compañera ciclista Itzel es el domingo 26 de junio a las 8 de la mañana la ruta es Vicente Guerrero los cóconos allá por perteneciente a Xuchil Durango hay carreras de 65 kilómetros y de 40 kilómetros en la ruta van a vender hamburguesas y taquitos dorados para poder recabar la cantidad que necesitan en apoyo a Itzel Castañón que lamentablemente le detectaron un tumor en la cabeza el punto de reuniones en la plaza municipal de Vicente Guerrero y bueno pues esta es la invitación que están llevando a cabo ojalá que algo se puede hacer para poder brindar el apoyo a Itzel que le detectaron un tumor en la cabeza ahora nos vamos con otro tema se va a llevar a cabo el próximo 9 de julio la primera fiesta inclusiva de qué se trata mire aquí está la invitación mi nombre es Karen Sosa soy psicóloga y parte del comité organizador de la primera fiesta inclusiva Durango 2022 quiero tomar esta oportunidad para invitarlos a todos a la fiesta que estamos planeando el día 9 de julio para celebrar la visibilización y la inclusión de las personas con discapacidades neurodivergencias y necesidades educativas especiales tenemos planada una fiesta llena de sorpresas de actividades y de juegos para toda la familia ninguna de las actividades tendrá ningún costo el objetivo es crear un espacio en el que todas y todos podamos convivir visibilizar e incluir a todas las personas recuerden los espero el sábado 9 de julio a las 3 de la tarde en el polideportivo del parque Guadiana también pueden unirse a la causa como patrocinadores como padrinos de algún talento pueden buscarnos en nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como primera fiesta inclusiva cualquier duda estamos a sus órdenes y nos vemos el sábado 9 de julio bien pues ahí tiene usted la invitación mire para la primera fiesta inclusiva personas con discapacidad búsquenos así en el facebook fiesta inclusiva y ahí le dirán todo lo que se necesita nos vamos directamente con otro tema importante la regidora cintia hernández dice que se tiene que poner orden todo el orden que se requiere en el panteón de oriente que la gente esté presentándose a visitar a sus difuntos a sus familiares y que vean ese tipo de cosas y sobre todo que se vea la suciedad que hay en el panteón nos dicen que era por limpia nos dicen que había toda esa suciedad todo eso que pues realmente a ningún familiar nos gustaría ver que afuera de alguna tumba hay se pueden decir restos han encontrado hasta bebés entonces es una lástima de verdad creo que es algo que realmente las quejas todos los días están llegando en redes sociales hay bastantes mensajes en bastantes pues medios de comunicación donde realmente no podemos permitir que se siga llevando esto ahorita voy a hacer un pronunciamiento en este tema exigir que se tome en cuenta sobre todo creo que es un costo no barato lo que se cobra por por tener un espacio en el panteón de oriente como para que no se esté teniendo la seguridad y el cuidado preciso para que la gente pues pueda se puede decir que tengan un descanso en paz y es que hay que recordar que en el panteón de oriente desafortunadamente se han suscitado varios robos en las lápidas incluso ahí en el museo de arte funerario también se robaron algunas esculturas de benigno montoya el detalle aquí es que sin duda alguna se tiene que hacer algo porque también hay que recordar que varios jóvenes fueron detenidos anteriormente pues jugando a la guija hay quienes entran a consumir bebidas alcohólicas en fin no hay respeto en el panteón de oriente y por supuesto cintia hernández regidora exige que se tiene que tomar a cabo el respeto correspondiente en más información señoras y señores ahora nos enlazamos hasta guadalupe victoria con nuestra compañera perla meraz que nos tiene detalles importantes perla cómo estás muy buena tarde víctor muy buenas tardes qué gusto saludarte en este viernes ya se acabó la semana pero por supuesto que hoy también tenemos para ti y para tus televidentes la información que se genera en este municipio de guadalupe victoria se habla a nivel estado sobre la pérdida del registro de tres partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje de votación durante la jornada electoral pasada del 5 de junio uno de ellos el partido verde ecologista de méxico hoy platicamos con su dirigente municipal ricardo lozano ramírez dice que el registro no está en juego que lo que está en juego son las prerrogativas el dinero pues vamos a ver lo que dijo yo creo que hay que ser muy claros el registro no se pierde no se pierde y por qué porque simplemente es un partido a nivel nacional y como tal o sea no puede perder el registro por un tema local si lo que sí está en riesgo lo que sí hemos estado peleando porque el lople así lo ha decidido el lople ha presentado por ahí algunos argumentos para desaparecer la acreditación del partido aquí a nivel local sin argumentos porque en nuestra defensa nosotros ya tenemos este pues argumentos y tenemos una historia que en el 2016 nos presentó el mismo caso y lo ganamos en la ley dice por ejemplo te cito aquí el artículo 61 los partidos los partidos políticos nacionales que no hayan participado obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones en alguna ahí está la clave en alguna de las elecciones para ayuntamientos legislaturas locales o de gobernador perderán su acreditación ante el instituto entonces nosotros tenemos si bien para la gobernatura no alcanzamos el 3 por ciento en los ayuntamientos tenemos alrededor de un 3.8 3.9 por ciento estamos seguros que el partido verde sigue y sigue para rato hablar de aquí de guadalupe victoria pues somos la la primera potencia política y y estamos trabajando con todo para todas esas personas que que nos dieron su respaldo que nos apoyaron y pues a seguir trabajando victoria es la información generada en este municipio de guadalupe victoria regresamos contigo al estudio muchísimas gracias perla meraz por esta información relevante que se ha dado a conocer sobre todo si efectivamente se tenía alguna inquietud sobre el partido verde ecologista de méxico pero bueno también aquí lamentablemente redes sociales progresistas que era representado por hugo rosales vadillo si perdió su registro al no haber alcanzado la cantidad de votos pero nos vamos con otra información ahora nos enlazamos hasta pueblo nuevo el salto adrián esquivel cómo estás mi hermano qué noticia nos tienes qué tal con información desde el salto pueblo nuevo en su visita a esta cabecera municipal por parte del gobernador del estado josea ispuro torres realizó la entrega de alimentos subsidiado para ganado tenemos los detalles y la entrevista vengo a entregar alimento para el ganado a entregar semilla de avena forrajera y desde luego a supervisar y entregar diversas obras en coordinación con nuestro presidente municipal con adrián chaparro a quien le le agradezco la voluntad la disposición que ha tenido para trabajar en equipo y gracias a eso hoy en el municipio polo nuevo tenemos obras muy importantes hace un momento fuimos a supervisar la construcción de la escuela leona vicario que se había se quemó hace algunas semanas y que hoy estamos invirtiendo ahí 16 millones de pesos en una en una prácticamente una nueva escuela porque quedó en ruinas total la 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 anterior infraestructura y el tema también de la infraestructura urbana o entregamos hoy las banquetas y la escalinata que está en el bulevar sobre el bulevar principal y el de acceso también a la parte de la de una escuela primaria estaremos supervisando la la pavimentación de algunas calles entraremos entregaremos también hoy 25 viviendas en la colonia la forestal se entregaron también algunos títulos de propiedad y estamos aquí trabajando en la ampliación de lo que es el instituto el tecnológico el tecnológico forestal de tenemos diversas obras en la ciudad estamos construyendo una unidad deportiva y traemos obras hidráulicas obras de 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 vivienda en diferentes lugares sobre todo en en obras en ti en pecho en techo seguro piso firme entonces vamos a continuar trabajando aquí con nuestro presidente municipal para seguir atendiendo necesidades de la gente regresamos al estudio reportó para noticieros garza limón adrián esquivel medra bien adrián pues muchísimas gracias por esta información que nos has facilitado te deseo que tengas un excelente día los espero el próximo lunes con más noticias saludos oigan nos llegan algunas participaciones nos dice muy buenas tardes desde santiago papasquiano durango quiero que le mande un saludote a nuestra hija jimena ramírez que la animen dice ir a natación que le eche todas las ganas por supuesto que si jimena la natación es un deporte increíble hombre no sé por qué no quieres ir aprovecha la invitación que te hacen tus papás y aprovecha esto de la natación es muy padre otro comentario dice las calles de la colonia echeverría totalmente cerradas por los vehículos de unos borrachos que tienen tocando una banda dice a media calle nos están mandando algunas imágenes híjole de verdad tienen la calle toda cerrada yo no sé si pedirían permiso a vialidad y si no pues ahí está el reporte para vialidad una calle cerrada si nos lo comentan en la colonia echeverría échenos la mano dice muy buenas tardes víctor claro que sí dice al matrimonio igualitario la región es ajena a la condición amorosa de cada persona ni dios juzga dice porque el ser humano si lo está haciendo la verdad dice gente asustada yo apoyo a la comunidad lgbt ya claro dice no soy parte de ellos pero respeto su libre pensar y su libre amar así nos lo manifiestan oiga cómo quedó la encuesta del día de hoy ya que estamos hablando de la cuestión lgbt mire un joven duranguense exige a diputados de durango que aprueben el matrimonio igualitario usted está de acuerdo con ello pues el 60.9 por ciento dice que no ahí está el resultado 60.9 por ciento dice no y el 39.1 por ciento dice que sí y nosotros que cree ya nos vamos llegamos al final de noticieros garza limón en la edición vespertina pero los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con más noticia no le cambie gracias por acompañarnos quédese con la programación del 15 tv hasta luego